¿Qué onda manita? ¿Cómo están? Espero que estén bien porque yo me encuentro excelentemente genial. Me presento, yo soy Pachón. Y bueno, te invito a que te suscribas, a que actives tu campanita de notificaciones para que no te pierdas en uno de estos videos. Espero que se encuentren muy bien, espero que se encuentren genial, se encuentren felices, se encuentren de todo súper bien. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre el tag del anime. ¡Tag! ¡El tag! ¡El tag! ¡El tag! Bueno, les cuento, ya tiene muchísimo tiempo que no utilizaba mi gorro. Este gorrito que, uff, ya lo tenía desde el principio del canal, entonces ya no lo había ocupado porque estaba ocupando más otros gorros. Y yo dije, bueno, voy a ponérmelo. Y pues bueno, lo bueno es que todavía me queda, entonces dije, súper genial. Y bueno, vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es tu anime favorito? Bueno, cabe mencionar que ya esta pregunta está difícil porque pues tengo muchísimos animes que me han gustado, que me han llenado satisfactoriamente de emociones, de muchas cosas padres. Y bueno, no sé si mencionar, si de si contará o tal vez descartar Dragon Ball porque creo que Dragon Ball ha tenido muchas cosas padres, sensacionales y no sé. Pero bueno, hagamos de cuenta que voy a omitir Dragon Ball porque creo que Dragon Ball se llevaría al primer lugar porque ha sido un anime que me ha marcado. Y vamos a dejarlo así como que para darle chance a otros animes. Y bueno, uno de mis animes favoritos pues es One Punch Man. Para quienes lo conocen es Saitama, un pelón que con un solo puñetazo destruye a todos sus rivales. Es este, no sé, es mi anime favorito. Dos, la siguiente pregunta es, ¿qué anime odio? Wow, no sé, hay tantos animes que son padres, sensacionales. Y si me dieran a elegir uno que odiara, a ver, ¿cuál sería? No sé, no sé cuál, cuál, cuál. Tal vez creo que sí haya uno que como que no me convence mucho. Bueno, después de tanto pensar, tanto analizar y tanto recorrer, yo creo que uno de los animes que no, ya no me gustan mucho, este, o sea, voy a decir que las tres primeras me gustaron Digimon 1, 2, 3, los Aventures. Pero yo creo que después de Digimon 4 como que ya no me gustó, ya no tenía mucho, mucha gracia. O sea, no sé, como que ya los personajes, bueno, ya más bien como que las Digievoluciones estaban muy, muy sacadas de onda, muy, no sé, muy fuera de lo que se había visto antes. Que era muy padre, te emocionabas por ver las Digievoluciones. Y pues bueno, yo creo que ya después de la cuarta, me parece, porque ya hay muchas más, ya se me hizo un poquito tedioso. O tal vez por así decirlo, aburrido seguir viéndolo y por eso ya lo dejé hasta Digimon 3. La siguiente pregunta es, ¿qué anime te ha hecho llorar? Wow, esta sí es una pregunta muy buena, pero no es difícil de contestar. Uno de los animes que hace tiempo sentí mucho sentimiento, mucha emoción, es la de Saikano. Si muchos recuerdan, Saikano es un anime muy padre, mucho gore, pero también mucho sentimiento. Es romántico gore, por así decirlo. Y bueno, me encanta la parte donde se están juntando los personajes principales, que son Shisei y Shuhi. Shuhi, Shuhi, sí, creo que es Shuhi esos personajes cuando... Bueno, este es un poquito de spoiler, quienes no lo han visto, pero me imagino que todos ya han visto a Saikano, cuando al final pues Shisei abraza a Shuhi porque llega la bomba nuclear que se va a terminar todo, 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 pues la parte final donde se abrazan y se empiezan a decir todo el sentimiento que tenían, todas las cosas que llegaron a pasar y después, pum, de la nada, pues todo se destruye y ellos terminan abrazados. Pues se me hizo algo súper romántico, pero también súper triste, nostálgico. Y en ese entonces, cuando lo llegué a ver... Demasiado triste porque, no sé, es una historia muy bonita, pero muy triste. Número 4. ¿Qué anime te ha hecho gritar de emoción? Pues bueno, yo creo que aquí sí voy a incluir a Dragon Ball porque las animes que me han marcado en mi infancia es de Dragon Ball, la parte donde me ha gritado de emoción es cuando Gohan se enfada cuando está con la pelea de Cell. Esa es una de las partes que me ha emocionado cuando está Gohan ya con el Kamehameha, con un brazo porque se había lastimado y tiene que destruir a Cell. Y en ese momento vemos que todo está terminado porque Cell se vuelve a recuperar y en ese momento cuando Goku aparece como un espíritu y le dice a Gohan que puede hacerlo, que puede demostrar más y se mezclan los dos y sale el super mega Kamehameha con un brazo. Esa parte me emocionó y me hizo gritar de emoción. Cabe mencionar que eso lo hablo desde cuando yo era muy niñito, cuando empecé a ver la saga de Dragon Ball por el canal. Sí creo que a cada rato me acuerdo que salía la saga bien padre de Trunks y creo que se la volvían a reiniciar otra vez. ¡Ah! Eso era horrible. La siguiente pregunta es ¿Qué chica anime se te hace muy sexy o sexy? Y bueno, en esto voy a incluir un anime que se llama High School of the Dead que es un anime gore y unas ciertas cosas así muy padres para los chicos. Y bueno, el personaje de aquí que se me hace super sexy, su nombre es... Voy a leerlo porque su nombre no lo... a veces se me olvida pronunciarlo. Es Shizuka Marikawa Wow, se me hace una de los personajes femeninos muy, muy sexys. La siguiente pregunta es ¿Qué chico de anime se te hace si te parece más sexy? Esta es una pregunta, por así decirlo, extraña porque comúnmente pues... Un chico cuando ve un anime se le hace más sexy a una chica que a un chico. Pero bueno, vamos a mencionar que de los chicos que se... Podría decirse que se me hace como más... Más este... Más acá, más llegador, más ligador. Bueno, es que hay muchos personajes muy acá. Pero yo diría que sería del anime Daredevil. Perdón, perdón Daredevil. Este Devil May Cry. Este anime también está muy padre y si lo quieren ver se los recomiendo. Y pues bueno, el personaje que se me hace así invaronilmente muy sexy es Dante. Por su personalidad, por su forma de ser, por su forma de que le dé igual las cosas que hace. No sé, su carácter, su esencia. Lo hace de una forma de decir, este... Súper intrigante y a la vez, este... Súper sexy. Número 7. ¿Qué serie es la que más veces he visto? Wow, hay muchas series que he visto repetitivamente, muchísimas veces. Pero bueno, no sé cuál elegiría. Es que hay tantas padres series. Ay, 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 a ver, a ver, déjenme pensar, déjenme acordarme. Pues yo creo que de series, hablando de... Bueno, del estilo del anime. A ver, ¿con cuál me iría? Unos momentos después. Es que podría mencionar Dragon Ball, pero pues igual sería algo comúnmente, pues... La mayoría creo que ha visto Dragon Ball muchísimas, muchísimas, muchísimas veces. Pero también quiero dar la oportunidad a otros animes. Mucho, mucho más tarde. Y yo creo que en esta ocasión le voy a dar la oportunidad, pues, al anime que se llama Parasitive. Quienes no lo han visto, pues es un chico que viene un parásito, se les mete al cuerpo. Y este parásito, por suerte, se le quedó en la mano. Entonces, pues, es un anime súper conocido. Yo creo que eso lo he repetido, lo he repetido, lo he repetido muchísimas veces. Me ha gustado mucho el género y la verdad, nunca lo veo aburrido. Siempre lo veo entretenido. La siguiente pregunta es, ¿qué anime te gusta en secreto? Bueno, creo que no es tanto en secreto porque ya se lo ha mencionado a alguno de mis amigos. Pero un anime que me gusta en secreto, por así decirlo, y que casi tal vez no lo llego a mencionar así públicamente hasta el día de hoy. Que se llama... ¡Ay, se murió su nombre! Déjenme acordarme, déjenme acordarme... Loveli Complex, es una de las que, no sé, me ha gustado, pero podría decirse súper, súper, súper... Es antigua, pero muy, muy, muy romántica, hasta más no poder. Bueno, ya no es un secreto, ya se los dije. La siguiente pregunta es, ¿qué anime te ha dado más miedo? Bueno, pues por así decirlo, todos los animes creo que no, al menos cuando yo los veo los disfruto, pero miedo, no como tal. Pero yo creo que así como un poquito de suspenso podría ser por la forma en que está hecha o por el dibujo o por la animación, me diría por Helsing, ya que pues es un drama todo oscuro, totalmente dark, totalmente, no sé, o sea, fuera del contexto que los colores son muy alegres, los colores son muy vivos, sino esto es muy, muy triste, muy nostálgico y te lleva a sentir esa sensación de tristeza, de horror, de terror, de todo eso. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu anime película favorita? Bueno, esta es una que se me hizo, bueno, ay, ay, es que son dos, no, no sé, voy a mencionar las, voy a mencionar las dos, me vale, voy a mencionar dos, porque creo que esas dos me han impactado muchísimo y bueno, la primera es la chica que saltaba a través del tiempo para mí, bueno, no sé, es que me confundo, yo diría, bueno, voy a mencionar tres, por favor, voy a mencionar tres, yo creo que sí se vale mencionar tres, porque creo que están en el ranking de igualitarios, están bien, entonces la primera es la chica que saltaba a través del tiempo para mí, se me ha hecho una película muy, muy padre, la segunda película es la del viaje de Chihiro, me encanta por la magia, por todas las cosas muy padres que hay, que transmite, que se ven, que se viven, no sé, no sé, tanta magia, tantas cosas que uno no se espera, se me ha hecho increíblemente genial. Y la tercera, pues, es este, no la puedo pronunciar en japonés, pero sí la voy a decir como la traducieron en inglés, que es la de Your Name, que pues es una película muy padre de dos personas, un chico y una chica, que pues son de mundos diferentes y se llegan a encontrar, se me ha hecho una película anime muy sensacional. Once, el personaje con el que te sientes identificado. Hay muchos tal vez con los que me sentiría identificado, pero que creo que con el personaje que me sentiría demasiado identificado, por tal vez la forma de ser o la forma, bueno, de actuar, por así decirlo, yo creo que es este Dante de Devil May Cry, así, esa forma súper, súper acá, que sabes que, que no sé, esa forma de decirlo como que te sientes en confianza con las cosas, que lo dices sin perjuicios, y lo dices sin pena, sin vergüenza. Entonces, ¿mejor canción dentro de un anime? Una de las canciones que me, oh, es que también voy a darle chance a descansar a Dragon Ball y voy a, pues, darle chance a otro anime. De los animes que me han gustado muchísimo el fondo, el soundtrack, la canción es la de, este, ¿cómo se llama? El grupo se llama Maximum de Ormond, la canción se llama Bichol People, algo así más o menos, y el anime es de Death Note, la de... Eso a mí se hace muy padre, muy, muy, muy fuerte, muy potente, muy rudo, muy hardcore. La siguiente pregunta es, ¿anime con el que más me he reído? Wow, esta sí está muy padre, hay muchísimas, no sé, wow, se me vienen a la cabeza como Skull Rumble, pero creo que ya tengo cuáles, a ver, yo creo que tal vez muchos no la han, este, visto, pero, pues, si no la han visto, se las recomiendo. Y bueno, este anime que me ha hecho casi... La risa, por así decirlo, se llama Detroit Metal City, que es un chico que quiere que, bueno, su vida es normal, él es un chico ñoño, pero, en realidad, él es un artista de super rock metal y ta, 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 está muy padre, tiene demasiado humor, humor de todos los aspectos, demasiadas cosas muy padres y, la verdad, se me hace súper, súper genial, pero, pues, lo recomiendo para chicos mayores de edad para que le entiendan porque, pues, para pequeñitos, pequeñinos o pequeñines, este, creo que como que no iría, pero, bueno, sería cosa de verlo y checarlo y, pues, ustedes mismos juzgarían cómo está. La siguiente pregunta es, ¿anime, eh, what the fuck que has visto? O sea, el anime que te ha parecido así como que, no mames, o sea, qué rollo, ¿no?, qué onda con esto. Y, bueno, este anime se llama Inuyashiki, espero haberlo leído bien, aquí lo estoy buscando porque luego me confundo. Y, pues, bueno, trata sobre un personaje que nada más hace con la mano el movimiento como una pistola y termina matando a los personajes. Entonces, se me hace muy what the fuck, muy así como que, o sea, ¿qué pedo?, ¿qué pasa?, ¿no?, ¿de qué trata esto? O sea, poderes telequinéticos, sensaciones, no sé, qué otro tipo de magia, pero, bueno, se me hace muy así como que, what the fuck. La siguiente pregunta, ¿primer anime de la infancia?, pues, mi primer anime de la infancia, wow, es que eso es recordar muchísimo, muchísimo tiempo atrás, yo no sabía si decir entre Heidi, Candy Candy y luego fue Dragon Ball, yo creo que fue primero, creo, creo recordar y creo pensar y me voy por esta que creo que mi primer anime fue la de Heidi, quiero recordar y pensar que fue Heidi. Siguiente pregunta, ¿primer anime visto en internet?, bueno, yo creo que cuando empezó la saga de Dragon Ball, aquí sí le doy otra vez prioridad de Dragon Ball, fue que cuando quise volver a verlo nuevamente, toda la saga completa, cuando había, en ese entonces, cuando ya tenía internet, me quise volver a reventar, a chutar otra vez la serie de Dragon Ball, más que nada la de Dragon Ball GT porque es la que me gustó también tanto, entonces fue la primer serie anime que vi por primera vez en internet, o así decirlo. Siguiente pregunta, este, ah, personaje favorito del anime, uno de mis personajes favoritos del anime, wow, aquí también voy a darle chance a que descanse Dragon Ball, porque uff, ahí hay muchos personajes favoritos, y bueno, aquí mi personaje favorito es Henrietta del anime Ghost Langer Gear, que se me hace una chica, pues una chica muy tierna, muy simpática, que se llega a enamorar de su gran compañero o amigo, o tal vez protegido se me hace, de una manera, mi personaje favorito, por la forma que es, por la forma tan traviesa, la forma tan, este, sencilla, y la forma tan, tan niña de ser. Siguiente pregunta, momento inolvidable del anime, han habido tantos momentos inolvidables, pero yo creo que uno de los que, que ha marcado mucho la, la infancia, por así decirlo, meto a Dragon Ball nuevamente, es la despedida de Goku, cuando termina de matar al dragón de una estrella, se tiene que ir con Shenlong, y cuando le pregunta, cuando le dice Goku, le dice Vegeta a Goku, te volveré a ver Kakaroto, este, Goku se queda callado, y eso como que te da una pausa de decir, oh rayos, este, llegó el fin, llegó el fin, se va Goku, se va con Shenlong, y para mí ese es un momento súper impactante, e inolvidable. Siguiente pregunta, tu mejor opening de anime, el opening de anime que me ha gustado muchísimo, este se lo, yo no he visto totalmente completa, por así decirlo, la serie de Naruto, lo he visto por muy pedazos, así pedazos, que partes de peleas que me ha gustado, pero cuando llegué a escuchar la canción, me gustó muchísimo de Haruka Kanata, Juli, como, no sé ni cómo cantarla, pero ese opening me ha gustado demasiado, muy alegre, muy padre, la guitarra, todo súper, en zap, es verdad, súper excepcional. Y como última pregunta, momento más triste del anime, wow, momentos tristes, no sé, hay tantos animes que tal vez no pude mencionar, porque en el momento que estoy grabando esto, se me están olvidando, se me van, pero yo creo que, a ver, uno de los momentos más tristes del anime, ¿cuál sería? No sé, ¿cuál podría elegir? Yo creo que uno de los momentos más tristes, agoniosos y molestos del anime es de esta serie que se llama Berserk, de un caballero, de un guerrero, que pelea contra el diablo, es la parte de cuando el demonio, no sé, abusa de su novia, y le hace un montón de cosas, cuando están en el infierno, para mí es uno de los momentos más tristes, porque tú quieres hacer algo, y no puedes evitarlo, para mí se me ha hecho un momento súper, súper acá, súper hardcore, súper emo, deprimente, no sé qué decirlo, hasta lo recuerdo, y me enojo, me enfurece de que no, no se pudo hacer nada para evitar todo eso. Bueno, antes, espero que les haya gustado este tag del anime, si les gustaría que hiciera otro tag también, sobre estos temas también del anime, me gustaría que los pusieran abajo, en los comentarios, y con gusto lo estaría haciendo, también me gustaría a ustedes, que respondieran también, esas preguntas, a ver qué tal, como si coincidimos un poquito, o si en realidad, estamos súper alejados, de una compatibilidad, y bueno manitas, si te gustó el video, regálame un súper like, y nos veremos en el próximo video, cuídense muchísimo, bye, y pues bueno, les recuerdo que no se les olvide, suscribirse, dejar su gran comentario, y nos veremos en el próximo video, creo que este es como un bonus extra, ya estoy agarrando aquí mi camarita, incluso estoy viendo, igual para ver cómo salen las luces, y cosas así, ya no sé qué decir, pero bueno, ya me despido, cuídense, besos. Chau. 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 Gracias por ver el video.